Acaba de llegar también, Jere, bueno, fue una etapa difícil, me contabas. Sí, la verdad que fue muy dura. Acá en toda la última parte estaba bastante roto, así que me lo tomé con calma y perdí un ratito, pero hice mi ritmo todo el día, tranquilo, sin cometer ningún error. Así que creo que el cuidado de la máquina va a pagar los próximos días. Muchísimas gracias, a descansar. Y voy a dar dos segundos, una pregunta, le voy a sacar un concepto a Nico Caviliasso en este momento, que está hablando con otros colegas, pero lo voy a interrumpir un segundo, Nico, bueno, triunfo de etapa. Sí, muy contentos, creo que ha sido un día muy bueno, una etapa muy larga, ya se empezó a sentir el calor de Argentina, así que, bueno, creo que nos va a acompañar todas estas etapas que vienen, el calor de la Argentina. Muchísimas gracias, a descansar, Nico. La palabra de Jeremías González Feriolis, Caviliasso. Nico, aprovecho que los tenías a los dos, tanto a Jeremías como a Nico, los dos hombres, uno de Córdoba Capital y el otro de General Cabrera. Ellos ya tienen los tiempos definitivos, entre ellos saben quién ganó la etapa, porque tanto el tracking oficial como el paralelo no están dando los finales. En este momento, acá... Cuando lo tienen, se los dan en el control, ¿eh? Exactamente, acá me informan que Nico Caviliasso ha ganado y le ha sacado un minuto 58 a Jeremías González Feriolis, mientras que tercero aparece Ignacio Casale a 5'17", pero me contaba Jeremías González que Ignacio paró a asistir a un competidor, así que seguramente le van a reducir algo en el tiempo. Buen dato.